Buenos días, me gustaría compartir cuáles son las claves de por qué Pure Storage está creciendo y está siendo muy sólida en el mercado desde su creación. Pure Storage crea un modelo completamente diferenciador en el mercado del almacenamiento desde el punto de vista de ingeniería y modelo de negocio. Desde el punto de vista de la ingeniería crea un modelo no obsoleto en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros clientes nunca más van a tener que volver a cambiar su infraestructura, no van a tener que volver a recomprarla ni van a tener que volver a emigrar los datos. Van a estar siempre actualizados. Ese es nuestro modelo de ingeniería evergreen. Adicionalmente, nuestro modelo de innovación implica que la compañía invierte alrededor del 20% de su facturación anual en investigación y desarrollo. Y todo el software, todas las funcionalidades y nuevas capacidades están incluidos para nuestros clientes sin coste. Es lo que denominamos suscripción a la innovación de por vida. Adicionalmente, nuestra compañía, toda la inversión que hace es por un modelo simple. Es un modelo tan simple que la implantación puede ser aproximadamente una hora, la implantación de cualquier software puede ser unas cuantas horas. Es decir, en un día nuestros clientes están perfectamente a panrani. En un modelo, como decimos, no obsoleto. En un modelo donde además toda esta suscripción a la innovación de por vida significa que no van a tener nunca ningún impacto en el negocio de sus clientes. Todas estas paradas, todas las actualizaciones, las hacemos en caliente. ¿Qué es lo que nuestros clientes valoran más a lo largo del tiempo? Durante, desde el año 2009 en que la compañía se lanzó al mercado, somos una de las compañías en infraestructura que más han crecido, llegando hasta prácticamente los 3 billones de dólares. Toda esta innovación que llevamos haciendo desde la creación con este modelo tan innovador hasta el día de hoy, nos ha permitido liderar los modelos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Nos ha permitido también, cuando las compañías quieren innovar en aplicaciones nativas en cloud, también tener un modelo que no tenga deuda técnica, es decir, que nuestras aplicaciones nativas en cloud puedan correr sobre cualquier infraestructura, independientemente que sea nuestra o no, o sobre cualquier nube o sobre cualquier aplicación. Es decir, lo que buscamos es que el cliente pueda elegir cómo, cuándo y dónde quiere tener sus datos, en un modelo en premais o un modelo en nube, llevando todos estos beneficios empresariales de no solestencia, máxima seguridad y máxima robustez, a cualquier tipo de entorno donde nuestro cliente elige y no está atado por ningún tipo de infraestructura o por ningún tipo de coste oculto. Gracias por ver el video.